le decía a Fidel. Bueno, está aquí con nosotros Ernesto Morales, que da la gran casualidad que estaba en Cuba por citas personales y se topa o se encuentra pocas horas después de haber llegado a La Habana, o perdón, el área de Oriente, que es de donde tú eres, con la muerte de Fidel. ¿Y entonces? Bueno, yo te puedo decir muy buenas noches a ti, a nuestro público, te puedo decir que fue una experiencia para mí surrealista. Mira, primero, porque lo último que me imaginaba es que después de vivir seis años en los Estados Unidos y no haber ido nunca, yo he entrado a Cuba solamente este año, siempre por razones personales, y jamás me imaginé que este día me iba a tocar a mí en Cuba cuando iba apenas tres días, o sea, era viernes para regresar el lunes y no me imaginé que iba a tener esta coincidencia. Y entonces dime qué viste. Mira, Madre Pira, lo primero es que te puedo decir que estaba acabado de llegar, estaba donde me estaba quedando desempacando, suena el teléfono del hotel, y me estaba avisando un familiar diciéndome, no sé si estás en la calle, no sé dónde estás, o perdón, no sé si vas para la calle, pero hace falta que te mantengas ahora mismo tranquilo, porque están diciendo en la televisión que se murió Fidel Castro. Como te podrás imaginar, el viejo cuento de Viene el Lobo, Viene el Lobo, cuántas veces hemos, y yo no me lo creía, hasta que prendí el televisor vía Raúl Castro. Te puedo decir que al día siguiente sentí una atmósfera que yo jamás vi en Cuba en los 26 años que viví. ¿Qué tipo de atmósfera? Una atmósfera densa, una atmósfera con la mayor cantidad de policías que yo he visto jamás. En Cuba fue precisamente en este fin de semana. Los más viejos me decían, María Elvira, que les recordaba, ¿sabes qué? La época del conflicto de Estados Unidos con Granada, estamos hablando de los años 80, porque Cuba decía, la próxima isla somos nosotros. Y entonces se suspendió toda transmisión televisiva, era todo el tiempo militar, y absolutamente todo lo que se transmitía era del conflicto. Así mismo está Cuba en estos momentos. Ok, y la gente, sabemos que no le permiten hacer fiestas, no se pueden reír, no hay música, no hay licor y no hay celebraciones. La gente tiene miedo. Mira, yo te voy a decir la verdad. La gente tiene apatía. Fíjate, yo conversaba esto con nuestro productor ejecutivo hoy, le decía, bueno, el productor nuestro le decía, fíjate, la realidad es que en Miami importa más Fidel que en Cuba. Eso es un hecho que lo pude constatar porque la gente lo que estaba en estos momentos en Cuba era disgustada por los nueve días de plaza sitiada. No televisión, no música, no alcohol, que querramos admitirlo o no, han sido los alicientes de los cubanos durante todos estos años. La telenovela, y hay que recordar, María Elvira, no todo el mundo tiene un DVD en la casa que puede poner una memoria flash y ver programas, no todo el mundo lo tiene. Los niños no pueden ver muñequitos. Estamos hablando de multas de 500 pesos, algo muy importante. 500 pesos para el que cojan violando el duelo, o sea, que significa poner música en la calle o beber alcohol. Yo pude constatar una cosa que me quedó muy clara. Yo estuve en dos ocasiones en dos restaurantes, paladares siempre, y la policía entraba a verificar si se estaba vendiendo alcohol o si había música. Policía, vestido de policía, no te estamos hablando ni siquiera de agentes de la seguridad, camuflajeados. Aún para los extranjeros. Para todo el mundo, correcto. Hay algunas zonas del país en las cuales tengo entendido, creo que Varadero, Cayococo, los polos turísticos más fuertes, sí se mantuvieron vendiendo alcohol, pero no música. Te podrás imaginar el disgusto de un turista que viene de Londres y paga 1.800 dólares por un paquete turístico y va a estar prácticamente en un funeral, literalmente. El ambiente en las calles es como te repito, yo nunca había visto a Cuba así. Un nivel de hastío, un nivel de silencio, un nivel de miedo, porque había mucha presencia policial. Y el hecho de que se murió el comandante en jefe, cuánta tristeza hay de verdad. La realidad te tengo que decir, lo diría, si lo hubiera visto, lo diría, somos periodistas y estamos narrando nuestras experiencias vivenciales. Yo no vi tristeza, tampoco vi alegría. Pero bueno, la orientación es estar triste. Bueno, la orientación de los dientes afuera o de los ojos afuera, uno puede decir cualquier cosa, pero en la calle la gente... ¿Sabes la mayor preocupación? De todas, te voy a hablar de mi generación. ¿Sabes cuál es? Que este sábado próximo que viene es el partido de fútbol-soccer más importante del mundo, Real Madrid versus Barcelona, y que Cuba no lo va a transmitir porque hay duelo nacional. Ese es el martirio que tienen los cubanos en estos momentos, que son muy fanáticos a este deporte en estos tiempos. Es un entretenimiento que los hace escaparse de su realidad. Correcto. Siempre un gusto. Y también sé que la seguridad del Estado te... Sí, me llamaron para preguntarme cuánto tiempo iba a estar en Cuba. Querían saber si durante todo este periodo de caravana y de todo yo iba a estar allá. Recordemos que soy periodista y bueno, les dije no. Yo regreso a Miami enseguida. Muchas gracias, Néstor. Un placer. Con gusto. Vamos a...